Amigues, es momento de escucharla a ella. Julio Otero, ¿cómo viene ese consultorio? ¿Cuánta gente te escribió? ¿Cómo estás vos? ¿Qué onda? Tengo preguntas, tengo audios de oyentes, tengo temas dando vueltas. Pero bueno, para abrir el año, como es el primer consultorio del año, les quiero decir que así como el 2020 fue un año de distancias, espero que este año sea un año donde podamos aprender a acercarnos las personas sin correr demasiados riesgos. O sea, tener en cuenta que hay una pandemia y que nos tenemos que cuidar, pero que vuelvan las citas, que vuelvan las citas. Que vuelvan las citas, vamos a tener. ¡No, verificul! ¡No, verificul! ¡No, verificul, por mí! ¡No, qué verificul! Vamos todavía, banco a full. Ahora, ¿esto viene incitado por algo que te han escrito, Julio? ¿Qué onda? ¿La gente quiere volver a citear? Sí, mucha soledad. No, yo siento en el aire algo que me da mucha pena, que es como una soledad acostumbrada. Y ahí es donde nos tenemos que ir corriendo. ¡Qué miseria! Y ahí nos tenemos que ir corriendo. ¡Qué miseria! No nos acostumbremos a estar solos. Una cosa es que queramos estar solos, pero otra muy distinta es que ya ni se nos cruce por la cabeza estar con alguien. La amistad se convirtió en relación. La idea es estar solos pudiendo estar con alguien y la idea es estar con alguien pudiendo estar solos. No estar solos porque no podemos estar con alguien y viceversa. Yo estoy de acuerdo con lo de hay una soledad acostumbrada. Lo veo mucho. Sí, claro. Sí. También al borde de la fobia. Y en este mundo de la fobia, que es a mí lo que más me pone nerviosa en el universo del amor, porque creo que no es productiva para nada. Una cosa es el miedo, una cosa es protegerse, otra cosa es tener cuidado, ser cuidadoso con el otro, con uno mismo, con los sentimientos. Y otra cosa son las conductas fóbicas. Y aún peor, la conducta fóbica romantizada. O sea, decir de uno mismo, yo soy fóbico, como si eso fuera algo lindo. Como lo mismo que una mina que dice, soy muy intensa y en verdad es una histérica. Es más o menos. Soy muy fóbico, es una persona que le tiene miedo al compromiso y otra serie de problemas más. Bueno, hablando de fóbicos, se armó una polémica a principio de enero, que bueno, no la trabajamos porque estábamos de vacaciones, o sea, estamos atrasando 15 días de Twitter, pero, porque es el primer consultorio del año, se armó una polémica al respecto de el tema de dormir con la persona con la cual le acabas de tener sexo ocasional y luego desayunar con esa persona. Parece que hay gente que considera que desayunar con la persona con la que dormiste es poco menos que casarse. Wow, pero la gente es una pelotuga, déjame de hinchar. ¿Cómo no vas a desayunar? Yo les voy a leer algunos tweets a favor y en contra del desayuno. Ustedes dirán qué piensan. Uno dice, a mí, si me quedo a dormir a tu casa y a la mañana no me ofrecés algo, me desmayo y te puedo... Ahí va. Romper una cerámica con la cabeza. Totalmente. Te va a salir más barato ofrecerme unas sonrisas. Qué miseria. Qué miseria. Un usuario de Twitter a favor absoluto del desayuno. Totalmente. Otro manifestó, tanta hambre pasa que ven un compromiso en unos huevos revueltos. Ahí me parece que la persona que usó eso quiso hacerse el yankee porque, bueno, podría haber puesto una tostadita con casan creme. ¿Se hace la víctima? Otra usuaria tuiteó, amigo, tenía hambre, nada más, y soy educada. Dijo, como diciendo, si yo me despierto y desayuno y estás vos al lado mío, te hago el desayuno a vos. Totalmente. Por eso hay que deshidrojizar las relaciones. Otro dijo, ¿por qué tan rata? Es simple cortesía ofrecer algo de comer. ¿Con qué clase de gente se relacionan? ¿Tienen tanto miedo de compromiso que creen que un desayuno es pedir matrimonio y ponerle nombre a los hijos? Drogadictos, vago. ¿Cómo? Drogadictos, vago. Ah, sí, exactamente eso. Bueno, nada. Básicamente, se picó un día, como duran esas polémicas en Twitter, un día intenso con todo y la gente se manifestó. Yo creo que si una persona ya hizo... O sea, la conducta fóbica empieza con el tema de dormir, ¿no? Como no durmamos juntos, no se te ocurra quedarte a dormir a casa, yo no me quedo a dormir, salgo rajando la mitad de la noche. No importa en qué barrio estés, que sea peligroso, nada. Lo importante es no dormir con la otra persona para que la otra persona no se crea que uno quiere tener una relación. Eso ya es bastante estupidez. Y después, nada, que una persona se levante en tu casa y vos seas una persona que desayune y no le compartas al otro porque si se cree que te querés casar o que el otro no acepte comer una galletita, por eso me parece realmente del orden de la pavada. ¿Por qué esa maldad? Juli, pero además voy a decir algo. La persona que cree que invitar a desayunar, estamos hablando de sexo casual, porque si no le da un desayuno a tu novio, novia, novia, eso es un hijo de yuta. Pero el sexo casual, ¿sabés qué persona puede tener ese planteo de, ay, no desayunamos, es por compromiso? Es personas hegemónicas que jamás han luchado por amor. Porque yo pertenezco al colectivo de la gente que ha... En mi época de promiscuidad, en mi época que hoy siento vergüenza y asco, de las noches de pecado y lujuria que yo viví, que las dejo atrás porque soy un hombre felizmente casado, pero cuando se daba, cuando se daba, yo no armaba un desayuno, yo armaba un tenedor libre, un desayuno continental. Estoy caliente. Yo entraba con la bandeja en la cabeza. ¿Qué viervaba el desayuno continental? Ponían en una mesada las frutas, la media luna, las tostadas, distintas opciones de dulces. Yo soy así, ¿eh? No me importa si es ocasional, o que yo soy así. ¿Juan Caboti? No, chicos, todo. O sea, todo eso. Yo soy una persona gastronómica. ¿Qué? O sea, dame un desayuno copado. Bueno, más allá de que seas gastronómica, la pregunta es si brindás tu gastronomía o si compartís tu gastronomía con la persona que... Porque hay alguno que puede ser re gastronómico, pero dice, yo no desayuno con vos. Salí de acá. ¿Por qué? No, si estuvo bueno, ¿por qué no? Digo, si la pasé para el horto y me quiero ir, me voy. Pero si estamos pasándola bien, ¿por qué no tomaríamos un té? Un té con unas frutas. Un té con unas frutas. Porque, bueno, la gente está así, siente que le da fobia. No, vos sí a ser una persona amable, cálida, con la persona que tengas adelante. Realmente maltratar a la persona con la que vas a... Hoy siento que estoy diciendo muchas veces persona y a la persona y con la persona. Tenemos réplica acá, ¿eh? Tenemos réplica. ¿Tú, T.F.? Bueno, me parece bien. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pará! ¡Opa! ¡Pará! Perdón, perdón. No, no, no tengo réplica. Me pasa igual que yo siendo una persona bastante, no quiero decir fóbica porque ya quedamos en que no está bueno decirlo, soy un poco complicada en algunas cosas y me relaciono con gente bastante de mierda, aún así no me sucede tanto eso, como que está bastante establecido, creo, por lo menos en mi generación, que te levantás y desayunás, incluso juntarte a cenar también, aunque sea medio primera cita, che, comemos algo, nos vemos, comemos algo, nos tomamos un vino, bárbaro, dormimos, ¿qué desayunás a la mañana? A mí me preguntan mucho ¿qué desayuno a la mañana? ¡Oh! ¿Cafecita o mate? ¿Te tomás un café? Como, no, no, no siento que haya, que hoy haya tanto, tanto complejo en relación a eso. Me da esa sensación, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser que la polémica de Twitter se haya dado entre la gente que está más jodida con esas cosas, que es más de mi generación, más los de 40, 30 y pico, como, eh, hay más miedo ahí, mucho más miedo, porque a una mina también, soltera, de, de 30 y pico, ya se le tiene miedo de que te quiera casar en un segundo, no sé. Claro, puede ser, a mí me da esa sensación, puedo estar equivocada, ¿eh? Me da la sensación de que en mi generación no está, no pasa tanto eso, como que está, está establecido, que te levantás con otra persona y buena onda, desayunadas, qué sé yo. Totalmente. Se abre la heladera y se come lo que hay. Es todo olvidado. El famoso tostado de Telo. ¿Qué? ¿A qué hora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Julio Tero. ¿Alguien puede sacar un screenshot? Porque aquí está dando una situación súper tierna y no puedo sacar una foto, me sacan una fotito a alguien. A la una, a las dos y a las tres. Oh, Manuni, taja rico en el regazo de Juan. Entiende. ¿Sacaste? Sí, yo saqué. Porque, aparte, yo que no soporto cosas muy pegadas, mirá que ese pegote en el calor, pero ¿cómo no voy a soportar estas cosas? Perdón, sigamos. Bueno, tengo dos audios que mandé al programa a ver si les interesa que los compartamos con dudas de oyentes. Los tenemos, la duda de los oyentes. Estoy como, como copada y quiero, mis amigas ya tienen y me gustaría comprarme un dildo, ¿usted qué me recomienda? Algo grande y como contundente o algo más pequeño y quizás que imita una vibración. Bueno, hizo una pregunta. Hay otro más, hay otro más de la misma oyente que no quiso dar su nombre. Ah, tenemos la segunda parte. No quiso dar su nombre ni su DNI. Segunda parte de la dildo woman. aclaro que sería mi primer dildo que no tengo otro. Ah, este primer dildo que no tiene otro. Doctora, a mí me, estoy como, como copada y quiero, mis amigas ya tienen y me gustaría comprarme un dildo, ¿usted qué me recomienda? Algo grande y como contundente o algo más pequeño y quizás que emita una vibración. Aclaro que sería mi primer dildo que no tengo otro. Bueno, hice una pregunta. Genero mucha emoción en la radio. El planteo de nuestra amiga. Escuchen, para introducir el tema, ya que hablamos de los generacionales y ahí son todos de una generación abajo de la mía, por lo menos o dos o tres o cinco. Su generación, ¿cómo se lleva con los juguetes sexuales? Arranca vos, Juan. No tengo mucho gusto, no tengo gusto, pero las amigas que están a jugar con el parte de las tecnologías ahora hay unos de esos vibradores que vos podés lo comprás con tu pareja o no, no, lo comprás con tu pareja, lo comprás para vos pero tiene un control remoto a distancia entonces se lo podés dar a tu vínculo y desde su casa te lo va manejando, como que hay unas tecnologías que son realmente bárbaras. guau. Ay, no, yo nunca, nunca, nunca entré en esa, no por prejuicio, sino porque no, 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 por ahora no, pero... ¿Tuti? ¿Tuti? No, no puedo decir lo que dijo, no puedo decir lo que dijo Tuti. Tuti. Hola, volví, por supuesto, claro que sí, muy fan de los vibradores desde hace unos cuantos años, de hecho hace como, no sé, ocho años tal vez, con mis amigas para un cumpleaños, hubo un año que para los cumpleaños ese era el regalo, tipo, no me acuerdo qué año, pero fue el año de que cada cumpleaños nos regalábamos un vibrador. Qué hermosa, vamos a ese grupo, yo las conozco. No, no, pero no es ese, no, no, no es ese grupo. Otro, otro grupo. Otro grupo, sí, sí, y otro grupo. Ah, y me gustaba que eran las que yo conocí. No, eso es otro, pero sí, y a partir de ahí ya me quedó ese, bueno, ese en algún momento, imagínate, ocho años después, dejó de tener vida útil y hubo varios posts. Soy fan de los dildos. Sí, bot, sí, siempre dildo. Siempre dildo, nunca el dildo. Vamos a hablar un poco de qué es un dildo. Puede haber alguien que esté escuchando el programa y que no sepa qué es un dildo. Un dildo es un juguete sexual que puede ser utilizado durante las relaciones sexuales o para la masturbación, obviamente. El usuario es quien aplica, marca la intensidad que desea, ya que el dildo originalmente no tiene capacidad vibratoria. ¿Se entiende? O sea, como pasa con todos los elementos relacionados con el placer sexual, hay dildos confeccionados con diferentes materiales. Es una variedad enorme de marcas, de gustos, de una cuestión estética, de una cuestión funcional. Lo ideal es adquirir esos que son hipoalergénicos para evitar problemas, obviamente, con las dermis y no terminar en plena pandemia yendo a la ginecóloga de guardia a decirle qué me está pasando. Por lo general, por lo general, representan la forma de un pene y hay de distintos tamaños, con variaciones en glosor y longitud. Pueden cambiar en texturas y colores, detalles estéticos. Algunos tienen dos formas diferentes en sus extremos para ser utilizados en vagina o en ano. O en ano, no. O en ano. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un dildo y un vibrador, te di? Que el dildo no necesariamente vibra y el vibrador, bueno, lo indica su nombre, la función de vibreo, de vibración, está incorporada. ¿Mejor no lo podías explicar? Yo soy un experto. ¿Mejor? Imposible. Un vibrador no siempre tiene como función ser insertado para la estimulación vaginal o anal. Hay, por ejemplo, vibradores pequeños que trabajan sobre el clítoris. Esa es otra diferencia. Además, pueden encontrar otros vibradores que se utilizan para hacer masajes en distintas partes del cuerpo, varían en tamaño, en texturas. O sea, vibrador sería una cosa que vibra. Y el dildo tiene forma de pene. Ahora, ¿cómo lo elegiste, Vi? Yo no, es que nunca tuve que elegir aún. Bueno, cuando elijas, porque vas a elegir y te vas a comprar uno para compartir con tu pareja. Sí, estamos todos acá exponiendo nuestra intimidad. Buscaría un consenso, supongo que sería por tamaños o por revoluciones, por revoluciones, ¿no? Bien, muy bien. Primero, identificar qué tipo de experiencia querés vivir. O sea, podés elegir entre un juguete que sirva para penetrar o solamente que vibre. Bien. Después, lo que dijiste vos, forma y tamaño. Tenés que pensar con cuál va a tener mayor placer, si entras en el bolsa de viaje, por ejemplo, para las próximas mini vacaciones que vas a hacer. Después, materiales. Es importante, importante la calidad de los materiales con los que está fabricado. hay que prestar atención que no tenga químicos, que no produzca alergia y la recarga que no todos, porque no todos los aparatos funcionan con la misma batería. Claro, totalmente, totalmente. Tenés variedad dildo realista, dildo simple, dildo doble, dildo para el punto G, dildo anal, dildo general, dildo y fran. Todo, todo lo que, lo que te imaginas. Bien, a todo esto, ¿cómo respondería usted, Julieto Otero, a la pregunta? Porque creo que pidió una selección específica a la oyente. ¿Cuál? ¿Usted se anima a recomendarle un tipo de dildo? No, para nada. Yo lo que le digo es que encare justamente lo que dice este último punto de mi investigación es que nuestro oyente tiene que encarar la investigación sobre dildos y sí, comprarse uno, por supuesto, por una simple razón. ¿Por qué no? Bien, bien, bien. Ya tan solo con que te genere curiosidad es motivo para hacerlo, motivo suficiente. Bien, muy bien. ¿Dónde se compran? Pero para, esta es una pregunta para Tuti, Tuti, ¿tenés grupo de WhatsApp con las chicas del dildo? Dice que sí, no, dice que no. ¿No? Ah, porque me gustaría que tenés amigas experimentadas que preguntarles a todas si nos pueden dar algún tip como para decir, bueno, cuál es el mejor o para elegir para nuestro oyente que nunca tuvo uno, decir, bueno, cuál es el tip para elegir un dildo o cuál es el mejor o lo que quieran. No, no soy para nada experta en el tema. No sé si ella se anima a decir un tipo de dildo. Tuti, está acá de vuelta. Hola, Oli, me parece muy personal, como no sé si hay un tipo, yo he tenido, he pasado por varios, tampoco quiero ser tan... Tampoco queremos quedar como una persona que se puso todos los dildos del mundo. Sí, yo soy muy fan de la vibración, me parece como que también está bueno que como en los juguetes en general encontrar algo que las personas quizás no tengan. En las personas puedes encontrar distintos tamaños, distintas cosas. Un pito, yo por lo menos si alguien conoce a alguno que vibre, me chifla, yo no conocí ninguno que vibra, entonces me parece que la gracia es que vibre, me parece muy divertido y por lo general voy a eso, después no me importa tanto el tamaño y el color y eso, tiene que vibrar, lo demás se resuelve. Bien, excelente, clarísimo, muy buen consejo. Tiene que vibrar, lo demás se resuelve, es remera. Lo demás va y viene. Claro, es para póster en feria americana, tiene que vibrar, vibrar alto, vibrar alto, exactamente. Dildo informativo, lo que acabamos de hacer, creo que la gente que mandó el audio no tiene más dudas y está yendo al sex shop más cercano. ¿Se compran en un sex shop los dildos? Pregunto, sí, acá me dicen que sí, en una tienda de sexo, el sex shop. Sí. ¿Por qué sex shop? ¿No le pueden poner otro? ¿Cómo querés que le pongan? Sí, sex es el sexo. Tienda de dildos. Acá, mirá, ahí está el kiosco. No, pero se venden más cosas que dildos. Entro a la tienda de dildos, carganla, sube. Tienda de dildos, amo. ¿Cómo, Juan? Amo tienda de dildos. Tienda de dildos. Ahí está, ¿dónde está la parada del 247? Ahí, enfrente de la tienda de dildos. Bien, ¿qué tenés vos, Tevi, para consultar? Ah, pensé que ibas a montar por mis dildos, ya me iba a empezar a preocupar. Tengo dudas, deudas y dudas, tengo de oyentes que han mandado su mensaje. ¿Voy a eso? ¿O qué decir con los mensajes de Instagram? No, vamos con tus oyentes. Ay, no te escuché, Juli, perdón, ¿cómo? Vamos con tus oyentes, por favor. Celestial Julieta Otero, ayer escuchando el programa, oí que usted mencionó el empleo en su habla de diferentes tipos de acentos, especialmente haciendo énfasis en su uso durante un periodo de vacación con su conyug, conyugue, conyugue. Sí. Mi pregunta es, ¿qué opina del uso de acentos en la intimidad? ¿Raro? ¿Algo que hay que probar? ¿Enciende o confunde? Kiki de Barrio Parque. Chicos, un juego que enciende es jugar a ser otra persona. De otro país. que enciende definitivamente hola, ¿cómo estás? Y ya estás en una ficción. Muchas cosas se pueden hacer. Obviamente un acento, pero también un rol, una función, cambiarse el nombre, cruzarse por algún lugar de la casa o del bar y fingir que no se conocen, como hacían los personajes de Modern Family que una vez por año se juntaban con otras personalidades, con otras identidades. Eso es súper mega archi hot y lo recomiendo a morir. Y el acento suma, vamos a decirlo. Por supuesto, todo lo que se puede hacer a nivel caracterización suma, cambiarse el nombre, cambiarse la manera de hablar, pero bueno, también depende de los recursos de cada uno. Tampoco es que hay que ser actor para jugar a esto, ¿sí? La idea es que lo pueda hacer cualquiera. Juan Caboti, ¿qué opina de esto? Me encanta, tengo una novedad. ¿Sí? Sí, me parece que está buenísimo. ¿Pero qué tenías, ibas a decir algo? ¿Tenías algo? No, tengo una pareja de amigas que tienen un catálogo de personajes alucinante. Alucinante, con vestuarios, con todo, porque aparte son amigas actores que algunos personajes habían salido en las clases y los llevaban después al ámbito de la intimidad. No, funciona mucho, parece, ¿eh? Mucho funciona. Guau, guau, gente, se picó. Sigo, Juli, tenés voz, vos indícame. No, no, seguí vos, seguí vos, que yo estoy bárbara. Hay uno acá muy interesante. Se tiene que llevar a tres actuantes que pasaron por, según Roxy, a una isla desierta, te lo ponen entre comillas, no sé qué quiere decir, no sé qué tipo de isla es. Tres actuantes, puede ser para jugar al truco, para construir una barca, para lo que pinte, para esas cosas que dijeron acá por abajo. ¿A quiénes elige Roxy de Paternal? Pero para jugar al truco, para construir una barca, ¿para qué? Para lo que quieras, mamasa. a Laura Conforte, a Diego de Paula, y a... dame un minuto. Chanson Kim. Por supuesto, pero eso es obvio, vos me decís actores de Roxy. Claro, claro. Y a Mara Vesteli. Diego y Mara, bueno, son las dos personas que me hacen reír más en el mundo, y Laura Conforte, además de hacerme reír mucho, quiero que sepan que es una amiga mía, que estuvo aquí de entrevistada, que es nuestra máxima artista de comedia musical argentina, y a nivel mundial. Hay que ir a hablar más sin normales. Sí, pero estamos en la columna del consultorio del amor y quiero decir algo de Laura Conforte que tiene que ver con todo. Hizo Playboy. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué Playboy? ¿Qué? ¿Qué Playboy? No, y te digo algo, cada día está un poco más diosa Laura. Hizo Playboy antes de ser madre. Ah, la mía. Sí. Sí, tengo una amiga que fue chica Playboy, así que un besito enorme. Le voy a pedir que me apague en la cámara en un segundo que estoy con un tema acá que se cayó internet. No estoy buscando a Laura Conforte en Playboy, se cayó internet posta. Corte, corte. Dios mío, por favor. Qué vergüenza. Si voy a hacer eso. Qué vergüenza. Mirá si lo voy a hacer en vivo. Bien, bien, bien. Diego de Paula, Laura Conforte y, ay, se me escapó el último nombre. Imara Bestelli. Imara Bestelli. Juan Cabotti, ¿qué tres actuantes de Según Roxy te llevas a una isla desierta para una fiesta de, no sé. ¿A quiénes llevas? Para una fiesta. Una fiesta. Para lo que pinta en una isla. No, sé, yo a una isla me llevo a actuantes de Roxy, me llevo a, bueno, obviamente a Julieta, a Juan Martín Subiri y a, me llevo a Laila Maltz. Bien, bien. Está en el capítulo del viernes, este viernes. Bien, 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 bien. Julieta Otero, continúo, tenés Instagram, yo te sigo a ti, ¿eh? No, no, seguí, 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 que ni siquiera lo tenía abierto, el Instagram, ahí voy a eso. Julieta, buenas tardes. Estoy separado hace ya un tiempo y durante todo el verano mis amigos me están queriendo armar un Tinder. Supero hace tiempo, bien, bien, interesante. Supero hace un tiempo la barrera de los 40 y la verdad me da un poco de pudor. No estaría totalmente fuera de onda ahí, ¿qué hago? Oso de barracas. Ah, amo. Yo también. Amo. ¿Cómo una persona de 40 fuera de onda en Tinder? Ahí hasta de 80, chicos, ¿qué? Dios mío, ¿qué se piensan que es tener 40 años? ¿Qué se piensan que es tener 60 años? ¿Qué se piensan que es? No, no, los quiero ver, los quiero ver cuando tengan nuestro edad. No, pero esta persona tiene, pasó a los 40 esta persona, dice. Sí, dice. No, no, está lleno de personas de 40, de 50, de 60, de 70, gente que encuentra, no, no existe una edad en Tinder. Es más raro ver a alguien joven, chicos, en Tinder. Mucho más raro. Los separados es el primer lugar al que recurren. La gente que estuvo 10, 15, 20 años en pareja y de repente se separa, se tiran de cabeza a Tinder. De hecho, es muy gracioso porque en ciertos ambientes sociales donde tienen una edad y ciertos gustos o intereses en común, se empiezan a encontrar todos en Tinder y empiezan a sentirse un poco expuestos y demás. Entonces, se creen que encuentran la pólvora y se van a OkCupid y se encuentran todos en OkCupid y empiezan a sacar capturas y mirá quién me encontré. Lo que hay que hacer es naturalizar el uso de las aplicaciones y decir, chicos, no pasa nada con el que te encuentres a alguien en Tinder. Es lo mismo que te lo encuentres en un bar. Es un lugar donde hay gente, nada más. Hay gente mirando. Es un catálogo. No, pero no podría agregar más nada. No podría agregar más nada. Acá hay toda gente escuchando atrás de vidrio, algunos anotando incluso. No, pero es muy importante que podamos amigarnos con las aplicaciones para conocer gente. Lo que pasa es que lo tenemos que tomar como un tema, lo tenemos que naturalizar y tomar con cierta adultez. No podemos comportarnos frente a las aplicaciones para conocer gente como si fuéramos nenes chiquitos que le robaron la revista Playboy a los padres y decís, uy, mirá a Tinder. Es como Instagram, es lo mismo. Me encanta. De hecho, es mucho mejor en el sentido que hay gente que está sola y tiene muchas ganas de estar con alguien. ¿Y qué hace? Usa a ti Instagram, donde tenés contactos laborales, contactos vinculados a tu familia, qué sé yo, para subir fotos que son súper hot y esperar que te pongan jueguitos o que te pongan comentarios. Para eso, tener un Instagram, un toque más sobrio, si sos una persona sobria, que no haga sentir rara a tu familia ni a tu compañero de oficina y abrite un Tinder y pasala bárbaro. Y si no, y si querés ponerte en tetas en Instagram y no te pone nada incómoda, ni a vos, ni a tus hijos, ni a tus parientes, ni nada. Hacelo. Que haga uno que haga lo que quiera. O sea, no digo nada por juzgar, y más con sus redes sociales. Opinar de las redes sociales ajenas me parece un horror. Pero lo que digo es que a veces es más práctico exponerse, exponer la voluntad de uno en un lugar que está todos en la misma situación que en un lugar donde a veces hay cuestiones laborales en el medio que capaz no sé si suma la foto en tetas. A mí acá por la cucaracha me dicen que las historias de Instagram son Tinder por cien. Yo doy fe por casos ajenos. Yo no, 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 no. La técnica al beboteo por historias de... Y beboteo se dice por historias de Instagram. Quiero saber, a ver, Juan Cabotti, que sé que es un poco más Instagramero que yo. Tinder o historias de Instagram para jugar un partido por los puntos. ¿Dónde se levanta más? En tu opinión. Ahora historias de Instagram. Historia de Instagram. Sí. Ah, bien. Bueno, igualmente respondiendo. Tomando lo que decía Julieta al oyente, que se baje Tinder. O la conclusión es esa. ¿Cuál es el problema, la diferencia entre la historia de Instagram y el Tinder? Que la historia de Instagram te ve el que te sigue, o sea, el que te conoce. Claro, claro. Si tenés miles de seguidores, bueno, tenés más opciones. Pero capaz alguien que lo sigue en 300 personas, una cosa tranquila, y dice, ay, medio aburrido porque están ahí un montón de parientes y qué sé yo. En cambio, te abrís el Tinder y te abrís el panorama a gente que no te conoce y a gente de otros ambientes. Chicos, por favor, salgan de la burbuja. Y aparte, la intención ya está más clara cuando estás en Tinder o en YouTube o en esas aplicaciones, ¿viste? En Instagram podés estar jugando todo el tiempo con, bueno, la ambigüedad. Uy, chats eternos. No sé si me está tirando onda, no sé si gusta de mí, no sé si no sé qué. Muy difícil todo eso, ¿eh? Una cátedra de seducción en tiempos de internet. Tengo un caso más, Julio Tegro, no sé cómo yo prosigo. ¿Vas con lo tuyo? No, 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 te escucho, te escucho. Vamos, vamos, vamos con este caso. Julieta, permítame hacerle esta pregunta. Sus mejores virtudes y sus peores defectos a la hora de inmiscuirse, inmiscuirse, escúchame, inmiscuirse en una vacación en pareja. Lolo de Villavoscho. Virtud es que me chupa un huevo lo que está haciendo el otro. No, si quiere agarrar el celular, si quiere ir a correr, si quiere leer un libro, no, no tengo problemas. Salvo que esa propuesta del otro de hacer eso sean todas esas cosas y durante todo el día. Ahí sí, che, vinimos juntos, copate, tomemos un mate. Pero no, 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 ya no me pinta reclamo tipo, estemos juntos, sino, che, este chabón tiene ganas de estar conmigo. Como ya me lo hago más tipo pregunta, si desaparece todo el día. Pero no me pasa, la realidad es eso. Virtude esa, como que nunca me meto en lo que el otro tiene ganas. Si defecto, voy a elegir uno. A ver, a ver. Voy a elegir uno. Ninguno, no hay defectos, es perfecta. No, sí, sí, voy a elegir el peor, hay muchos, no sabía cuál elegir. Que se pueda contar. Hablo muchísimo. Bueno. Ah, acá preguntan si durante. Sí. Monólogos, sí, gracias. Pero eso no es un defecto, porque si tenés un compañero que le divierte ese plan, es tipo una fiesta. Monólogos. No, no, yo hablo del monólogo, tipo estamos tomando mate o desayunando a la tarde, o en la pileta y pongo primera y un tema se va enganchando con el otro y ramas y ramas y corchetes y paréntesis que se hablan hasta que la otra persona siente que su cerebro se le licuó entre el sol y el monólogo. Y yo le veo los ojitos brillosos y perdidos en el horizonte. Y yo le digo, ay, le quemé la gorra. No, no es tan grave. Pasa, pasa, pasa. Yo creo que es grave o no depende del otro. Si el otro no sabe decir las cosas y no sabe decir silencio, por favor, me estás haciendo daño. No, si el otro no sabe expresarlo sí puede ser grave, pero si no, no pasa nada. Yo quiero decir algo. Primero, increíble, consultorio del amor. Voy a hacer una propuesta en vivo, dos propuestas en vivo. Porque tenemos, han quedado un par de cositas acá y sé que han quedado un par de cosas en Instagram para no ensangucharlas. Y hay ganas de hablar de lo que va a pasar el viernes a las 10 de la noche en la TV pública. Así que mi propuesta es la siguiente. Mañana, parte 2 del consultorio. Hacemos todo. No, claro. Mañana, parte 2 del consultorio. La parte 2 del... Porque acá hay shows. Se están generando cosas. Yo creo que amerita una parte 2. Hay cosas en Instagram. Yo lo sé. Porque me han dicho que han enviado. Y charlamos. Porque, total, estamos a un día antes de la segunda temporada de Según Roxy. 22 horas TV pública. Pero mañana lo profundizamos. Pasamos el trailer. Hacemos todos los chiches. ¿Cuento con ese consenso, Julieto Otero? Cuentas. Menos más porque mañana estábamos en bolas. Así que nos viene bien tener... No, mentira, mentira. Nos viene bien ya tener cositas.